La Comisión de Recursos Hídricos se prepara para emitir su informe final el 17 de enero. Una de las últimas reuniones del subgrupo de trabajo de la Mesa Multisectorial que ve el problema de la minería y la falta de agua en la región, se realizó no sin contratiempos. Primero, el alcalde Fidel Carita pidió que se contara como un acuerdo su pedido para reunirse con altos directivos de la empresa Minsur, minera que lo denunció por sus declaraciones. Va a ser trasladado vía celular y correo también al responsable de PCM, el doctor Víctor Caballero, a efecto poner en consideración lo solicitado por el alcalde para tener una reunión previa, lo que corresponde a Minsur y lo que corresponde al problema que lógicamente involucra en este caso al ingeniero Fidel Carita. Y luego se consideró como una observación el repentino despido del ingeniero Corpus Manrique del municipio de Jorge Basadre, lo que motivó su salida de la comisión. Era el encargado de uno de los puntos importantes de exposición, el referido al impacto de las minas de Toquepala y Coajone sobre el recurso hídrico de Tacna. Se supone que estamos comprometidos en este caso con un tema tan alto como el servicio hídrico y que no se tenga un profesional, nosotros a lo mejor tendrán fundamentos, ¿no? 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 Y no estamos jugando con lo que corresponde a la gestión de recursos hídricos en Tacna. Estamos orando de manera transparente, de manera coordinada, de manera oportuna para lograr en el camino o al fondo del camino, al fondo del túnel, tener ya prácticamente un diagnóstico bastante consensuado, bastante definido, que permita tomar algunas acciones. Durante las exposiciones se mostraron algunos datos de la propia minera Southern que señalan la posibilidad de revocar algunas licencias de uso de agua, pues no se estaría usando el recurso según consta en su permiso. Estamos en condiciones de demostrar que existe una explotación indiscriminada, los recursos hídricos, que no se puede hasta este momento controlar adecuadamente porque no hay una transparencia del uso de estos recursos hídricos para las empresas mineras. Hoy continúan las reuniones de trabajo. Se debe terminar el informe que será presentado el 17 de enero y sustentado ante el Pleno de la Mesa Multisectorial el 19. De acuerdo a un acta aprobada el 16 de diciembre. Esta es una minicomisión, evaluar lo que corresponde a balance hídrico y por la tarde nuevamente continuar con la mesa del subgrupo hídrico técnico para seguir con las exposiciones de estos minicomisiones que se han fijado en ese acta de referencia. Se espera también que por la tarde se normalice la participación de integrantes de las tres empresas mineras y algunas autoridades que forman parte de la comisión y no llegaron a las últimas reuniones.